al otro día, o sea, anoche volvieron a salir en el mismo lugar y vamos a ver qué fue lo que ocurrió y cómo el despliegue fue incluso mayor Dios mío, es increíble lo débil que es la dictadura, miren lo que tiene que hacer la dictadura, lo que no no soporta y sabe el peligro que puede representar que un grupo de personas salga a manifestarse a manifestar su descontento y a decir la verdad miren esto más gente ya no son tres ya son un poquitito más ya son un poquitito más y descontento ay Dios mío ¿vale? siguieron las manifestaciones y aquí otra imagen más de más gente caballero está a punto de haber un estallido en Cuba olvídate eso, esto yo lo veo lo veo demasiado claro que esto es cuestión de tiempo señores y no creo que pase mucho, miren esto y ya la policía automáticamente a militarizar miren cuántas personas te corre, te corre, te corre, te corre te corre, te corre y eso eso no vale qué fuerte qué fuerte señores yo creo que les queda poco sinceramente creo que les queda bien poquito entonces la dictadura cubana no ha tenido más remedio que militarizar porque sabe lo que les puede pasar si todo si se forma otra manifestación masiva entonces no subestimemos este tipo de manifestaciones al final las personas que la están haciendo saben a lo que se están arriesgando es verdad que el pueblo cubano tiene que cambiar su propia realidad no puede depender de nadie y el camino es la calle es la rebeldía es enfrentarse a la situación del país y enfrentarse a los represores pero todo es un proceso y no es pasarle la mano es entender en qué punto del proceso estamos yo creo que si se le forma en La Habana la dictadura va a caer y por qué lo creo por qué lo creo porque todas las fuerzas o la mayoría el grosso de la fuerza represiva de la dictadura se concentra en La Habana y La Habana tiene un potencial de viralización mucho mayor que el resto de Cuba lógicamente hay más habitantes hay más personas con móviles con internet es más fácil que la noticia camine se forma un estallido en La Habana y al momento lo saben en Guantánamo pero si se forma en Guantánamo se demora un poquitico en llegar a La Habana y esto es importante porque a la hora de luchar contra la dictadura todos los tiempos son importantes y todas las situaciones cuentan entonces si se forma en La Habana se va a extender y cuando se extienda la dictadura no tiene tantos tentáculos dentro de ella misma más que demostrado hemos visto los desplieges en La Habana y los desplieges en otros lugares porque además la mayor preocupación de ellos está en La Habana por eso es tan importante que se le forme sobre todo en La Habana vieja señores el obstine que hay en La Habana vieja la pobreza el hastío la miseria la delincuencia porque todo eso cuenta que hay en La Habana vieja es brutal cuando toda esa gente salga y se obstine el hambre cuando ya no aguanten más eso va a ser tremendo lo que va a ir para arriba de los represores va a ser tremendo y yo me atrevo a decir que si se vuelven masivas realmente masivas si en La Habana salen unas 200 mil personas los mismos represores se van a echar a un lado y se van a poner del lado del pueblo no porque sean buena gente sino porque no van a poder y por oportunismo y por miedo van a decir uff la cosa se está calentando demasiado y eso de La Habana se va a extender La Habana sale en 100 mil personas y Cuba entera se va a caer señores yo se los juro por mi madre que es que yo lo estoy diciendo y lo estoy visualizando en mi mente yo digo 100 mil gente en La Habana y es que se cae la dictadura porque sé que Santa Clara se va a tirar sé que Camagüey se va a tirar sé que se va a tirar se va a tirar Cuba entera va a ser paralelo va a ser brutal va a ser masivo va a ser tremendo va a temblar la tierra de Cuba y la dictadura en deblecimientos que tiene se va a desmoronar no tiene mas remedio así como no tiene que estar va a ser que ser